Con la firma de estos dos protocolos avanzamos en la consecución de ese objetivo y lo hacemos de forma coordinada. Y a este respeto me gustaría resaltar la sintonía existente entre las administraciones aquí representadas y agradecer al Ministerio y en especial a la ministra Raquel Sánchez su diligencia y la sensibilidad que está mostrando con Euskadi en este asunto.